¿Qué pasa KeyBrons? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Sí, al fin, ya está, ya lo tenemos aquí MOL3D y qué ganas tengo, KeyBrons, qué ganas tengo de disfrutar esas tres pedazos de horas e intentar conseguir algún Shiny sobre todo Bueno, y algún 100% de lluvia no estaría mal KeyBrons, tengo invitado especial, vale, tengo invitado especial Vamos a ver si hacemos un buen reto entre los dos, ¿vale? Sí, yo creo que algo chulo podemos ir a conseguir Algo chulo vamos a conseguir, está aquí David, KeyBrons Y el tema va a ser que vamos a pedir unos 10.000 likes O sea, no para este vídeo, que también, si llegamos sería genial Vamos, sería algo muy épico Sería épico, sería épico, sino en los dos vídeos, ¿vale KeyBrons? Lo voy a hacer, pues eso, reventar su vídeo de MOL3D a likes y el mío a likes Y entonces, si conseguimos llegar a esa meta, lo que haremos es que David se vendrá a mi campo Yo ahora estoy en su tierra, por así decirlo Sí, se ha venido KeyBron aquí y le daré yo a pillar Shinies Y si llegamos a esos 10.000 likes, pues me vendré yo a la zona de aquí Ya veremos si será para un community, si para el superbonus, si fuera Mewtwo Shiny o algo de eso Sí, depende de lo que sea Y nada, KeyBrons, pues si os parece bien, vamos a empezar, que esto ya prácticamente ya es la hora Estoy nervioso, venga va, ¡vamos! KeyBrons, que sería de hacer un vídeo con alguien sin un poco de emoción Un poquito de pique, ¿no? Un poquito de algo ahí Vamos a hacer pique personal, ¿vale? A ver quién consigue más Shinies El que consiga más Shinies, le dice al otro que le transfiere Siendo buenos Siendo buenos, sí, sí, si no somos buenos Tampoco vamos aquí, tú mejor Mewtwo y esas cosas Tampoco vamos aquí, tú mejor Mewtwo y eso, mejor no tocarlo, ¿no? Porque si no, en el próximo, pues puede ser que haya... O sea, puede ser peligroso Sí, sí, porque si empezamos así, los siguientes piques pueden ser muy malos, ¿no? Pues, porque se entera a transferir Va, venga, hasta luego En fin, a ver qué pasa Lo he dicho KeyBrons, ya los tenemos aquí Y ya están aquí todos los MOL 3 Empieza el MOL 3 Day Me encanta 32.400 A ver, tengo que hacerlo en abierto Esperad que me pongo 32.400 Vamos a usar el pase del día, por supuesto Claro que sí, KeyBrons 32.000 y pico, ¿vale? Ya no he visto ni los puntos de combate que tiene La verdad que es una bestia, ¿vale? Mirad, mirad lo que me ofrece Yo me había preparado O sea, básicamente Este equipo Que básicamente Es el que me está poniendo, ¿vale, KeyBrons? Perfecto Perfecto Tenemos todo roca, ¿vale? Podéis ir con roca Podéis ir con agua O podéis ir Pues básicamente con eléctrico Así que KeyBrons Yo creo que Hace mucho más daño la roca, ¿eh? Por eso KeyBrons, así que Si os parece bien Yo creo que voy a ir con estos Pues estos tiranitas, ¿vale? Que son con antiaéreo Y roca afilada, ¿vale? Todos de tipo roca Estos son bestias Y después voy a tener estos golem Que también son bestias Son con ataques de tipo roca, ¿vale? KeyBrons Y nada, 28 segunditos Y vamos a darle muchísima caña Vamos a ser 11 prácticamente casi todo el rato ¿Vale? Porque voy con este grupo Así que KeyBrons No creo que tengamos problema De hacerlo rápido, ¿vale? Os voy a enseñar Como siempre En cada community O sea, en cada community En cada día del legendario, ¿vale? Os voy a enseñar la primera captura Y después vamos a ir viendo Si son o no Shinies Y nada, KeyBrons A deseadme suerte Yo os deseo desde aquí La mayor de las suertes A todos vosotros Lo hayáis hecho ya O lo vayáis a hacer luego Porque sabéis de Latinoamérica Eh, venga KeyBrons Tenemos aquí a A Moltres ¿Vale? 32.496 Eh, puntos de combate Y vamos a darle muchísima caña No creo que tarde Nada en caer En teoría Se puede tirar Entre dos Si todos tienen 6 Tyranitar Con antiaéreo Y roca afilada, ¿vale? Se podría tirar entre dos Este, este Moltres Pero bueno Eh, siendo 11 Va a durar poquito Y la cuestión es Hacer mucho daño Que nos dé bastantes Honor Ball Y también pues El tema de conseguir El, muchas Honor Ball Para poder capturarlo Y también el Shiny Recuerda que el Shiny Es captura Captura con piña, ¿vale? Porque se viene rápido Y hacer Tirarlo rápido Y capturarlo rápido Básicamente para conseguir Lo que viene a ir siendo Mira, no me ha tirado Ni un Tyranitar Y ya ha muerto Eh, perfecto KeyBrons Eh, pues eso Básicamente para Al tirarlo rápido, ¿vale? Conseguiremos Eh, ir a por el siguiente Más rápido aún ¿Vale, KeyBrons? Estamos en el tiempo Sin soleado Así que Eh, mira Subo, subo con David ¿Vale? Aquí me dan Revives Eh, caramelos raros Polvos estelares Y aquí tenemos ¡Oh! No me he tirado huevos Suerte KeyBrons Siempre me pasa lo mismo KeyBrons Siempre me pasa lo mismo Bueno, ahora me lo tiro todo Vale, aquí tenemos el primero No es Shiny 1844 El 100% es 1800 1870 Así que KeyBrons Lo que voy a hacer Es intentar capturarlo Rápidamente Vamos a hacerle El circulito pequeño Y a la que me ataque En teoría O si no Ya ni que me ataque Me da igual Vamos a intentar Hacer la captura Lo mejor que podamos Vale, llegar Oh, KeyBrons Justo cuando me ataca Justo cuando me ataca A ver, a ver Vale, le hago el circulito pequeño A ver si me ataca Y ya le lanzo Venga, va ¡Lánzate, Moltres! Venga, vente conmigo Nos ataca Lanzamos Me he quedado muy bajo Me he quedado muy bajo No estaría mal De que te vinieras Uno Dos Y se escapa otra vez Vamos a tirarlo otra vez Una doradita Voy a lanzar ¡Hola, KeyBrons! Se me ha resbalado el dedo Aquí sí que se me ha resbalado Vaya, KeyBrons Estoy haciendo Lo estoy haciendo perfecto ¿Sabes? O sea, estoy haciendo Los lanzamientos de estos De fábula Bueno Uno Dos Y tres Esto me hace que era ironía Lo de los lanzamientos buenos Vale, KeyBrons Pues ya tenemos aquí el primero Ya tenemos aquí el primero Os voy a ir enseñando Como cada Cada vez que lo hacemos ¿Vale, KeyBrons? Básicamente Pues eso No toda la raid Sino solo Si es shiny o no shiny Y si es bueno o no es bueno 1870 Sería el 100% KeyBrons Esta ocasión tenemos Ocho Honor Balls Tan solo Venga, va El segundo ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, KeyBrons! ¡Aquí lo tenemos! ¡Primer! 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 ¡Ah, KeyBrons! Es que estoy nervioso, KeyBrons Primer shiny Que se viene A la segunda A la segunda, KeyBrons Esto va a ser Esto va a ser Viento en popa A toda vela Oye, tengo ocho Para darte O sea, no empieces Con piñita Vale, ahora sí Que lanzaremos ¡Una, KeyBrons! ¡Qué bajo! ¿Os imagináis? Que se me escapa No quiero ni saberlo No quiero ni saberlo, KeyBrons Venga, va O sea, atácame Por favor Dime que sí Rápido Va La verdad que es muy malo O sea, es 1823 Es muy, pero que muy malo Voy a hacer un lanzamiento penoso O sea, KeyBrons No me la vuelvo a jugar O sea, no me la vuelvo a jugar KeyBrons ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? ¿Eh? A la vieja usanza Claro que sí Vamos ¡KeyBrons! ¿Pero qué me está pasando? Por favor O sea Que me quedan cuatro KeyBrons ¿Estos son los nervios o qué es? ¿Estos son los nervios o qué es, KeyBrons? O sea, la voy a tirar recta al final No puede ser, KeyBrons O sea Necesitaré otra mano para grabarme O sea, me lo estáis diciendo en serio Vale, ataca Lanzamos ¡Dale, por favor, KeyBrons! O sea, vosotros sabéis El sufrimiento que tenía ¡Cuántas bolas he desperdiciado, KeyBrons! Esto es Esto es un sufrimiento, ¿eh? Cómo me gusta capturar con dos manos, KeyBrons Grabar está muy bien Pero vamos Aquí lo tenemos, KeyBrons Primero Primer Shiny Moltres Shiny Una castaña Pero es castaña Shiny Y legendaria ¡Uh, uh! ¡Vamos! KeyBrons, nueve Honor Balls Venga, vamos a darle caña Ya estamos dentro del coche haciendo la ruta Estoy aquí con... Vale, este no es Shiny No es Shiny Y tampoco es bueno Así que nada, KeyBrons Lo voy a capturar con dos manos Y ya nos vemos en el siguiente Venga En el cuarto A ver si sale otro Shiny Oh, a la cuarta va la vencida otra vez Le dime que sí Pues no, KeyBrons No es Shiny Y a ver los puntos de combate ¡Uf! Menuda castaña, KeyBrons Menuda castaña Honor Balls Vamos a darle caña a ver si es Shiny o no es Shiny No es Shiny Y además... 1829 Menuda castaña, KeyBrons Pues nada, el cuarto se me escapó Vamos a ver si capturó el quinto 9 Honor Balls El anterior se me ha... Se me ha escapado también No es Shiny No es Shiny 1838 Madre mía, KeyBrons Saldrá alguna buena algún día Por favor ¡Pues veganas! Espero un tío Va, graba, graba, tranqui Bueno, el niño... ¡Ah, qué grande! Hostia, ya la ha salido KeyBrons Vamos a darle caña A ver si tenemos suerte otra vez No, estaría mal No, no es Shiny Y... Madre de Dios O sea, no he visto una cosa más mala en mi vida 1792 Impresionante Este lo guardo de recuerdo Este lo guardo de recuerdo KeyBrons Ahora sí 10 Honor Balls Y a ver si sale otro... Rustido No, no sale Shiny No sale Shiny 1827 Pero, ¿qué está pasando? No solo yo O sea, estamos aquí Y no hay manera No hay manera De conseguir uno bueno De verdad Y encima Solo he capturado cuatro, ¿eh? De todos los que llevamos Así que... Bueno, poco a poco Venga, va Continuamos KeyBrons 8 Honor Balls En el siguiente Venga, va Dámelo todo No es Shiny No es Shiny 1818 De hecho, qué suerte estoy teniendo Con los CVs Madre mía KeyBrons Yo no sé Yo no sé qué pasa hoy Pero... Y encima El que salga bueno Seguro que se acabará escapando Pero bueno, KeyBrons No pasa nada Intentar las capturas con piñita Claro que sí Otro Este va a ser el bueno Este va a ser el bueno No De momento no es Shiny Y... 809 Oh, Dios KeyBrons Venga, vamos con el siguiente A ver si nos sale bueno, ¿eh? Siempre huevo, suerte y trozo de estrías Si tenéis de sobra, ¿eh? Si tenéis de sobra Porque la verdad que vale la pena Cuando estáis ahí jugando a tope Pues vale la pena Venga, vamos a darle caña No es Shiny Y... 1806 Pero... Pero esto, ¿qué es? Por favor 10 Honor Balls A ver si tenemos la suerte De que salga Shiny No No es Shiny Y... Uf Seguimos con la buena racha de I.V.S. 1823 Menuda tela Por favor KeyBrons Vamos a darle A ver si tenemos suerte ¡Shiny! KeyBrons No me lo puedo creer El segundo 1832 Puntos de combate Ya sabéis Piñita, ¿eh? Lo único que hay que hacer es acertar Que en el otro me he puesto hasta nervioso Pero bueno Vamos a darle Yo creo que le he dado Así que no habrá problema Segundo Shiny KeyBrons Qué ilusión me hace Qué ilusión me hace Porque... Porque sí, hombre Todos los Shinies hacen ilusión ¡Vamos! No me lo puedo creer KeyBrons Segundo Y creo que es el 14, ¿no? David ¿Cuántos llevamos? 14 Sí, llevamos 14 14 Así que... Bueno Eh... Todavía tenemos posibilidad de más Claro que sí ¡Vamos! Vamos a darle caña Otro sería brutal, ¿eh? ¡Uy! Casi Y el Luis dices, ¿por qué? Pues no lo sé Me lo ha parecido al abrirse 1813 Otra castaña Legendaria Que voy a intentar capturar Otro más KeyBrons Otro más Y va a ser Shiny también Va a ser Shiny Pues no No va a ser Shiny Y... 1834 ¿Pero cómo es posible? KeyBrons He cambiado la estrategia He cambiado la estrategia He cambiado la estrategia Digo, vamos a ver si atacando con Sol, Rock y Lunaton Me sale de mejor IV De momento Shiny no es 1806 Sí Buena estrategia Sí, señor KeyBrons 10 Honor Balls A ver si este sale un poco bueno Un poco decente De momento Shiny no Y 1834 Bueno, pues os lo he dicho Para seguir luchando con piña Qué pena, KeyBrons Qué pena Que no salga ninguno bueno Por el siguiente A ver si saliera Shiny Pues no, sale Shiny Y... Bueno Bueno, KeyBrons 1846 Estamos hablando de... Bueno De un... 89, ¿no? 89 o así ¿No me decís? Sí, 89, 91 Depende de lo que tenga Pues bueno Voy a intentar capturarlo KeyBrons De momento es el mejor de IV Que ha salido Nos vamos acercando, ¿eh? Vamos subiendo Sí, señor Para arriba KeyBrons Vamos a por el siguiente Este será bueno de IV De momento No es Shiny Y... Madre de Dios Hermoso Pero esto Esto es un Moltres Un Pidgey 1793 puntos de combate Qué auténtica locura De Pokémon legendario Siguiente Esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar No es Shiny Y 1830 ¡Hala! Tengo un presentimiento Ya veréis Este es Shiny No es Shiny No es Shiny Pero es bueno Pero es bueno Ya veréis como sí 1825 ¡Hala! ¿Eh? Qué presentimiento más Más bueno has tenido, KeyBron Sí, señor KeyBrons Sigo con el presentimiento Sigo con el presentimiento Ya os lo digo De momento no es Shiny Y... 1820 Sí, señor Madre mía El buen presentimiento de KeyBron El presentimiento de KeyBron Sí, señor Esto se viene con piña O no se viene ahora Estoy... Son todos tan malos Que estoy acabando con las piñas Solo os digo eso Madre mía KeyBrons Solo os digo que lo he visto O sea, he visto como bajaba Y no quiero que sea Shiny Imaginaos si es malo Menos mal No ha salido Shiny 1806, KeyBrons O sea, esto es una locura ¿Eh? Qué festival de IVs Por favor A ver si es Shiny O no es Shiny No es Shiny Y vemos que... 1816 Esto es una broma Esto es una broma, KeyBrons Esto ya... Esto pasa de castaño oscuro Vamos a ver Si el presentimiento que he tenido De momento no es Shiny Joder Es que esto es una vergüenza 1834 Bueno, bueno Dentro de lo que cabe Pues tampoco... Tampoco está mal Se me han acabado las piñas Como podéis ver Ahora voy con... Con piñas plateadas Es lo que tiene, eh KeyBrons Uno ya pierde la esperanza De que sean buenos Y de que sean Shiny Ya han salido dos Y no creo que salgan más 1839 Bueno Este dentro de lo que cabe Pero es que tampoco No llega ni a 90 de IV Menuda castañas De Moltres KeyBrons Es lo que toca KeyBrons Lo he visto 1825 De puntos de combate Así que KeyBrons Encima no es Shiny Nada Seguimos con la racha Castañera Vamos A ver si este es Shiny Ya Pues no Tampoco no Nos hemos estancado Con los dos Con los dos Primeros 1839 puntos de combate Se me han acabado Las piñas Solo me queda Una piña plateada Así que bueno Voy a usarla A ver que tal KeyBrons 29 He hecho Yo me he saltado dos ¿Vale? David ha hecho 31 Si no me equivoco Yo me he saltado dos Porque en uno No me ha dado tiempo De entrar Y en el otro He estado pájaro Y tampoco me ha dado tiempo He estado tirándome el huevo Y demás Y no me ha dado tiempo Bueno total Estos son los capturados ¿Vale? Dos Shinies Dos Shinies Que no está mal Y realmente pues Bueno El mejor quizás sea este Que no es nada bueno Así que Nada Tampoco se han dado muy bien Las capturas Por lo menos Caramelitos Sí Porque casi todos Como eran malos Me he puesto a tirar piñas Así que Unos cuantos caramelos Hemos cogido Sí señor Pero ya os digo Que ninguno muy bueno Y además Dos Shinies Bueno dos Shinies Estoy contento ¿Qué narices? Claro que sí KeyBron KeyBron Se finí Se fue Se nos fue el Mol3D Y una pena Pues sí La verdad que me ha gustado Me ha gustado Hemos hecho muchos Hemos hecho muchos Hemos hecho muchos Tú unos cuantos más que yo Sí he hecho dos Dos más Por el tema de De que yo soy un pájaro Y en uno no he entrado Y en el otro La cobertura Directamente la cobertura No me dejaba entrar Así que Y era el último Y ya se acabó el tiempo Así que se acabó el tiempo KeyBron Lo he dicho ¿Cuántos? Cuatro Shinies Cuatro Yo dos O sea Haga nada La verdad es que Me has dado suerte Porque el mejor Comité Bueno día de legendario Conseguí dos Que fue Articuno Y este me lo he superado Con creces Así que Yo fue uno en Articuno Y dos en Zapdos Bueno luego Articuno En Chicago conseguí otro Que pusieron unos cuantos Pero nada Así que te va a tocar Pasarme el Pokémon Que yo te diga Lo vamos a dejar ¿No? Para cuando vengas a mi terreno Te lo piensas bien Ahora te enseño mi cuenta Y tú haces lo que quieras Y ya pondré en uno Ya pondré ahí David Está muy interesante Y poniendo en los comentarios El vídeo de KeyBron ¿Qué queréis que le quite chicos? No Bueno ahí comentar Comentarle a fondo David quítale este Tampoco Tampoco hay que abusar Tampoco hay que abusar No nos pasaremos KeyBron 10.000 likes entre este vídeo Y el que está en su canal Así que ya sabéis KeyBron Para ver esa transferencia Y para ver pues Y para ver cómo los cojo yo Y todos que he pillado Y para que se venga a mi zona ¿Vale? Que aquí en su zona gana él Pero en mi zona Ya hablaremos A ver qué pasa Ya hablaremos KeyBron Un like bien gordo Se agradece Comentar lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo KeyBron Mucha suerte Vuestras capturas legendarias Shiny Claro que sí ¡Vamos! KeyBron Gamer Baila conmigo